Realmente siempre estas instancias son muy emotivas, de un gran valor institucional, de un gran significado en reconocimiento al esfuerzo, al compromiso, a la dedicación de los estudiantes en su vida institucional. Y por supuesto también un orgullo para las familias y también para toda la institución, porque realmente quienes portan y escoltan a nuestra querida bandera argentina son realmente embajadores, representantes de la institución toda, de toda la comunidad universitaria y especialmente la comunidad estudiantil. Así que es un acto sumamente importante, marca un hito importante para la vida institucional, para la vida democrática y bueno, es lo que hoy estamos transitando a modo de ensayo para llevarlo a cabo el próximo viernes. Y justamente mencionaban recién que es el resultado de un esfuerzo colectivo de los estudiantes, de la familia, pero de toda la comunidad. Así es, así es. Creo que, bueno, merecido desde lo que hace al esfuerzo del estudiante que hoy, bueno, es abanderado o escolta, pero claramente transmite un esfuerzo colectivo. Se representa toda una comunidad y por eso remarcaba la población estudiantil toda, porque es el fruto de todo un esfuerzo conjunto y por supuesto para transmitirlo, para valorarlo, para, bueno, respetarlo en ese sentido y por supuesto un reconocimiento y felicitaciones a todas las familias que están detrás de este logro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!